hola de nuevo soy fernando cuñado y hoy te traigo un nuevo falso amigo estas palabras que tanto nos hacen sufrir a los juristas y también a los traductores porque la traducción correcta de ellas hacia el español desde el inglés al español casi nunca es lo que parece por eso se llama un falso amigos casi nunca una traducción literal nos va a dar el contenido correcto y la traducción correcta de ese término hoy te voy a hablar de material material no es material en español sino que el adjetivo material en inglés jurídico se suele emplear para hacer alusión a algo muy importante o algo de una de características muy significativas algo singular sí entonces material sería importante o significativo como quieras llamarlo pero nunca material por ejemplo hay una cláusula muy característica de los contratos que es la cláusula mac material adverse change que hace referencia a los cambios sustanciales adversos cuando se produce un cambio sustancial adverso en las circunstancias de las empresas que firmaron ese contrato o del mercado pues muchas veces una empresa o uno de los firmantes tiene la potestad de renunciar al contrato de cambiar una serie de características del mismo como puede ser el precio de acuerdo así que material no es material sino es sustancial o importante te ha gustado esta lección sobre los falsos amigos del inglés jurídico espero que sí y que además te haya servido si quieres tener mucha más información sobre esta materia y evitar un montón de palabras complejas que pueden llevarte a una mala traducción te hemos preparado un recurso gratuito y súper exclusivo y muy muy completo una plantilla con 45 falsos amigos del inglés jurídico con su traducción correcta al español y también con la traducción que debes evitar puedes descargarte ya mismo esa plantilla haciendo clic en el enlace que verás aquí abajo también te prepararemos dentro del blog un enlace justo debajo y aquí verás impreso la página donde puedes descargarte esa plantilla es totalmente gratis tiene 45 falsos amigos del inglés jurídico y es tuya a partir de ella mismo cuando quieras esperamos que te sirva